Listo. Espérenme en dos minutos, admito aquí. Bueno, hijos. Ahí mientras que van llegando. Vamos a hacer el ejercicio. En este caso, el azufre tiene tres estados de oxidación, como lo pueden observar. ¿Con qué número quieren que yo trabaje? ¿Con el 2, con el 4, con el 6? ¿Ustedes me pueden decir? ¿Con qué número quieren que trabaje? Cuatro. ¿Con el 4? ¿Con el 4? Yo quiero con el 2. ¿Con el 2? ¿Con el 2? Bueno. Sí, 2. Bueno. Entonces, vamos a sacar aquí. Espérenme, anoto. Vamos a trabajar con el 2. Ya sabemos que tiene tres estados de oxidación, ¿cierto? Entonces, con esos tres estados de oxidación, vamos a trabajar con el 2 y comenzamos. Entonces, nosotros ya sabemos que el oxígeno siempre va a trabajar con menos 2. Y aquí ya dijimos nosotros que el azufre va a trabajar con más 2. Siempre va a haber con cargas. Carga positiva y carga negativa. ¿Listo? Entonces, vamos acá con el oxígeno menos 2. ¿Listo? Ya saben que después de haber hecho mis números de oxidación, voy a hacer ley de aspas. Este numerito que va del azufre va para el oxígeno y el del oxígeno va para el azufre. ¿Eso se puede simplificar? Sí, pero todavía no, Felicia. Pese a preguntar. Espérenme, en dos minutos lo formamos y ahí sí simplificamos. Lo va a hacer paso por paso. Profe, y digamos, ¿se tiene que hacer ley de aspas? No, aunque yo se las estoy haciendo acá como para que ustedes sepan qué es. Y después, pues, ustedes ya saben que esos números bajan directamente sin necesidad de estar haciendo la ley de aspas. ¿Listo? Sino como para que tengan como claro qué tienen que hacer. En este caso, como nosotros podemos ver, puedo simplificar porque tengo los mismos números o le puedo sacar mitad a los números que tengo en mis elementos. Entonces, yo simplifico, entonces, ¿qué haría de esto? Les voy a sacar la mitad, pero acostúmbrense a hacérmelo por separado. Entonces, esto me quiere decir que me da S-O. ¿Listo? Y comienzo con mi nomenclatura. Entonces, voy a comenzar con mi U-Pack. Entonces, en la U-Pack, ya sabemos que como estamos trabajando con óxidos, arranco con la palabra óxido. Y como está trabajando con la menor valencia, y tiene tres estados de oxidación, o sea, su terminación es hipooso. Entonces, voy a poner hipo. Hipo. Como el azufre es uno de los elementos que cambia, sulfuroso. Les voy a colocar en mi grilla lo que puse o lo que cambió de mi nomenclatura. En las dos, vuelvo a repetir, óxido de, ahí ya sí pongo de azufre, el nombre del elemento. ¿Y qué número de oxidación está trabajando? Dos. Y ese dos es el que va en número romano. ¿Listo? Siguiente, la sistemática. Lo que me quedó después de que si yo puedo simplificar, y ya simplifiqué lo que puse. Entonces, tiene uno, uno. Entonces, pongo monóxido de azufre. Ay, azufre. Monóxido de azufre. Profe. Señora. ¿Será que puedes volver a explicar el de la IUPAC? Es que no entiendo por qué es hiposulfuroso, por favor. Bueno, póngame en cuidado. Tiene un prefijo y un sufijo. Entonces, acuérdense lo que vimos en la primera clase. Me voy a devolver a la primera clase. Aquí estoy en la primera clase. ¿Cierto? Entonces. Ay, me salí, espéreme. Perdóneme, discúlpeme. Bien, ya. Entonces. Estoy en mi primera clase. Yo les había explicado en la nomenclatura tradicional o IUPAC la cantidad de números de oxidación, que es como lo que nosotros vemos en nuestros ejemplos. No. Entonces, dentro de eso hace parte la terminación de cada uno, los sufijos. Entonces, en el caso del azufre que tiene tres estados de oxidación, dijimos que el menor, su terminación va a ser hipooso. Por eso ese término, óxido hiposulfuroso. Ah, ok. Gracias, Trump. ¿Listo? Bueno, entonces ahora puedo seguir. Bueno. Entonces, nos devolvemos a nuestro ejercicio. Que vamos a... ¿Listo? Entonces, estamos en nuestro ejercicio. Y en el último, pues, quedó monóxido, mono, porque solo tiene uno. Y el D, que es de azufre, para que ustedes lo tengan en cuenta. Y el D, que es de azufre, para que ustedes lo tengan en cuenta. Y el D, que es de azufre, para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Listo? ¿Ya puedo seguir? Bueno, el oro. A ver, Sara Moncada. Sara Juliana. ¿Con qué número de oxidación quiere que trabaje? ¿Con el uno o con el tres? ¿Con el tres? Con el tres. ¿Listo? Aquí, en este, en este ejemplo que les voy a hacer, solo tiene dos estados de oxidación. Según mi nomenclatura, dice que el menor va con oso y el mayor va con hijo. Entonces, deben tener en claro todo lo de nomenclatura y que vayan repasando. Sara Juliana me dijo que con tres. Entonces, vamos a comenzar con tres. Y nosotros ya sabemos que el oxígeno siempre va a trabajar con menos dos. Una pregunta. Señora. ¿Afecta algo, digamos, si yo elijo el otro número? Cambia el nombre. Cambia todo de la nomenclatura. Pero no, pero no afecta nada, ¿verdad? No, porque es las diferentes nomenclaturas. Sino que yo estoy cogiendo uno al azar para no hacer las de todas. ¿Listo? Ah, vale, profesor. Yo lo estoy haciendo al azar. Entonces, me quedaría ley de aspas. Entonces, quedaría AU2 y oxígeno 3, ¿cierto? Disminuyo mis números para que se vean bien. ¿Sí? ¿Puedo simplificar eso? No. No lo puedo simplificar porque tengo que sacarle en ambos elementos. Si puedo la mitad, lo hago. Y lo contrario, no. Entonces, comienzo con mi yupad. Ya les había recordado que este solo tiene dos números. El menor va con oso y el mayor va con hijo. Entonces, comenzamos con óxido. Con hijo. Óxido. Óxido. Como el oro es uno de los elementos también que cambia el nombre y está trabajando con el mayor, entonces es AU-áurico. ¿Listo? El siguiente quedaría óxido de oro. ¿Qué número de oxidación tiene acá? Tres. Que es lo que va en número romano. Y en el último iría lo que tiene mi oxígeno. Entonces, el oxígeno tiene tres. Entonces, trióxido. ¿De cuántos tiene el oro? Dos. De di oro. Puede ser de di oro o de di oro. Da igual. ¿Listo? Pueden copiar porque ahora ustedes me van a hacer un ejercicio. Siempre les voy a dejar sin negrilla lo que no se cambia. ¿Listo? ¿Cómo van? Profe. Señor. ¿Será que puedes explicar uno, o sea, con el mayor, que tenga, no, o sea, que no sea hipo, sino que sea per? Per. Ese ya lo voy a hacer. Ah, bueno. Ese es el cuarto ejemplo. Pero fue una pregunta. Señora. Si, digamos, hay un peroxido en esa, el oxígeno estaría trabajando con menos uno. Pero digamos, si, no sé, si, no sé, el otro elemento no se puede simplificar. ¿Se deja así? O sea, no hay problema. Sí. Lo que pasa es que los peroxidos, por ejemplo, cuando, aquí los solo los estamos, ¿qué? Formando. Como ustedes se dan cuenta, aquí solo nosotros estamos es formando el óxido. No estoy haciendo nada más. Después de formar, los voy a enseñar a ustedes a través de este nombre que me saquen la fórmula. Que es la siguiente parte y que eso lo veremos por ahí entre ocho o diez. Y la otra parte es que a través de, la segunda parte solo que a través del nombre ustedes me escriban con el nombre y me puedan dar la fórmula. Entonces eso lo vamos a ver, vamos a ver paso por paso. Nada más. Solo paso por paso. No se adelanten antes de los hechos. Y si no, se van a confundir. ¿Listo? ¿Puedo seguir? Bueno, pues seguimos. Vamos a mi cuarto ejercicio. Lo que decía Felipe. Yo busqué uno de los elementos o busqué cada ejemplo con los estados de oxidación. Entonces en este caso tienen el cloro. El cloro tiene cuatro estados de oxidación. Entonces Felipe me pedía que lo hiciera con el número mayor. ¿Cierto, Felipe? Sí, sí, señora. Bueno, entonces lo vamos a hacer con siete. Nos queda después para ver cómo se nombran. Bueno, entonces vamos a trabajar con siete. Entonces acá le vamos a poner siete. Entonces, más siete. Más siete. Espérenme. Y el oxígeno. Fíjennos, siempre va a trabajar donde quiera que sea menos dos. ¿Listo? Ley de aspas. Me queda. CL. Si ustedes se dan cuenta, yo siempre manejo los símbolos. Mayúsculas y minúsculas. CL2 o 7. ¿Cierto? Bajo estos números. No. Y bajo este otro número. Y listo. ¿Puedo simplificar? No. No lo puedo simplificar. ¿Cierto? Entonces comienzo con la IUPAC. Sí. Entonces, ¿qué es la IUPAC? ¿Quién me puede decir? No es que yo pregunte por ahí en un cuisecito que haga. ¿Qué significa la IUPAC? Es como una cosa de química, como donde lo que le ponen. Es como la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada. Creo que es eso. Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Bueno, entonces, va siempre mi palabra óxido. Óxido. Como está trabajando con la mayor valencia, entonces sería PER y en ICO. Entonces, ¿qué haría? PER clórico. Ya me acordé. Ya entendí. Listo, espera, disminuyo esto. Yo no lo he recordado. Muy grande. Entonces, PER clórico. Si lo voy a hacer en la STOCK, entonces viene esto. Óxido. Quedaría óxido de cloro y pongo el número 7 entre paréntesis, que es con el número de oxidación que me está trabajando el elemento. Y si voy a ver la sistemática, la sistemática, la sistemática me quedaría óxido. ¿Penta? Ah, no. Ah, bueno. Pentóxido, porque es 7. Ah, yo te dije. Pentóxido de diclor. ¿Listo? Entonces, vuelvo y aquí les voy a poner otra vez, sin negrilla, lo que no cambia. Y aquí, pentóxido. O pueden escribir pentóxido, como quieran. También lo pueden hacer así. Y aquí les pongo el cloro. ¿Listo? Claro. ¿Hasta ahí hay algún problemita? ¿Tienen preguntas? ¿Dudas? ¿Dudas? La señora. Bueno. ¿Se quieren ganar 0.3? Obvio. Sí. Bueno. Obvio, profesita. Obvio. Pero, 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 ¿cómo sí? Ah, ya. Les voy a poner un ejercicio. Puede ser con un número de oxidación, con 2, con 3 o con 4. Y ustedes me hacen todo esto y me lo nombran con las tres nomenclaturas. ¿Listo? ¿Listo? Los primeros tres que me lo envíen a mi número. ¿Profe, qué era? Profe. Profe. Señora. Hay problemas, es que ya lo estoy haciendo en el computador porque no tengo mi cuaderno acá. Pero después yo luego lo paso. Importa. Regla número uno es todo en el cuaderno. Porque. Profe, pero no lo tengo, no es mi culpa. Esa es mi regla. Me perdona, yo luego lo paso, profe. Regla número uno. ¿Otro cuaderno? En el cuaderno. En el web. No quiero que se ponga en el Word. Y los talleres, ya que Sofía habló de eso, los talleres me lo hacen en el cuaderno, le toman la foto, me lo vuelven en PDF y me lo suben. Profe, listo, para las próximas, ya quedó dicho, y si no les bajo, todo se hace en el cuaderno. Sí, señora. Profe, dígame, yo te lo puedo mandar y luego le paso, porque yo le paso al cuaderno, pero te lo puedo mandar. No, no sé. Hágalo en una hoja. Sí. Profe, espera, te voy a buscar una hoja. Eso lo de menos. No tengo tampoco. Profe. Bueno, sí, sigo en mis calles, porque se me acaba el tiempo. Profe, ¿qué edad? Dame, ¿qué edad? Bueno, para aquellos que solo voy a recibir tres. Cinco. No, solo tres. A todos. Tres. ¿Qué edad terminó? Se terminó ahí. Entonces, para los primeros tres, chicos, que tuvieron más de 20. Bueno, pero uno no tiene la culpa de que el internet se haga mal. Se hubio. Sí. Profesora, ya no. No, no, no. Ya me perdí. Profe, ya qué. Ya supimos cómo va de mal. Ya me perdí con lo que dijo. Bueno, antes de comenzar el SNS, para que se ganen las tres, vamos a hacer uno sin nada. O sea, vamos a hacer uno y lo retroalimentamos aquí todos. ¿Listo? Entonces, yo puedo decir, al azar, que me salga, me lo hace, ustedes ya saben, en anotación, y lo pueden desarrollar acá en mi mismo tablet. ¿Listo? Este es sin ganarse nada. Profesora, no puedo. Entonces, comenzamos. No, sin ganarnos nada. Espérate, ¿cómo así no estoy viendo? Este es de retroalimentación. No, no me lo envían. ¿Te enviamos a tu número? Este no me lo envían. No escuchan. Perdón. No, escuchan. Entonces, ¿listo? Bueno, entonces vamos a hacer el de... Aquí mismo, este. Van a hacer el del cloro, pero con que trabaje con cinco. ¿Listo? De uno. No, con cinco no. Con uno. ¿Con uno? Con uno. De uno. Manos a la hora. Y ya le digo quién me lo va a hacer en el tablero. Los demás no van a hablar. ¿Listo? Sí, leen. ¿Listo? 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 Paula, que acabé de llegar, no sé si escuchaste. Me hacen el ejercicio de cloro con el número de oxidación 1. Ah, no me lo he escuchado. Cuéntame, cuéntame. Cuéntame. Ah, ya. Profe, eso es lo que pasa cuando es... Es que ellos no se van al cuaderno, pero bueno. ¿Cuándo es 1 en la de UPAC? ¿Cómo es, profe? Devuélvanse nada, su nomenclatura en el cuaderno. Vaya nada. Es que yo no tengo. ¿Y por qué no tienes cuaderno, Sofía? ¿Por qué no estoy en mi casa, profe? Uy, salía un cuarentena. Espérame, vuelvo. Vuelta. Y respetando la cuarentena. Y te voy a devolver a... Por allá está en la discoteca, Alina, con el cuaderno de aquí. Sí, por allá está Alina. Ay, gracias, profe. Ay, gracias, profe. ¿Cómo así? Ah. Ya, tuchecita. A ver, sí. ¿Cómo así de... Ah, no. No. ¿Listo? ¿Ya lo terminaron? Sí, profe, no, espérate. En la de IUPAC, ¿cómo quedaría? Porque es con lo de hiposo, ¿no? O hipo, ¿qué? Pues pónganlo como ustedes crean y ya se muere su alimentación. Hipo, hipocloro... Uf. Es hipocloro, bueno, es hipo. Hipocloroso. ¿Listo? Oye, aquí estamos. Veintisiete. Veintisiete y en dos. ¡Ay, no! Veintisiete y en dos. Trece punto cinco. Sí. O sea, el número catorce. Karen, ¿está por ahí Karen? Karen, Karen. Ay, yo soy el quince. Karen, Karen Puerto. Hola, ¿listo? Bueno. Karen está por ahí. Me voy a volver ahora sí a mi ejercicio. ¿Listo? Entonces, Karen, ¿dónde está Karen? Karen va a hacer el ejercicio. Activa tu tablero. Ya te borro acá. Yo. Te borro. ¿Cómo activaba mi tablero? A parte superior, entra donde están los punticos y busca donde diga anotación. Y ahí te sale una barrita donde puedes escribir, donde todo. Karen, ¿ya pudo? ¿O no? Profe, no me aparece nada en la parte superior. Sí, en la parte superior les debe salir a ustedes. Eso lo expliqué la clase pasada, ¿cierto? ¿Dónde? Sí, yo, Armin. Voy a la vía y a la vía. Es que en el celular no aparece. Solamente aparece como el lapicito y ya. Y en el celular solo aparece un lápiz para rayar. Bueno, entonces dale ahí donde aparece el lápiz y si usted le da anotación, anotar, dice, que te despliega una barra completa. Pues aparece olígrafo, resaltador, flecha, colores. Este no aparece en el celular, no aparece cuadrito de texto, solamente aparece como para escribir manual. Por eso, que se escriban con ese. Bueno, a ver, Karen, háganle a ver. ¿Cómo lo hizo? Pues era como más una, ¿verdad? Sí, algo ahí. Igual tú lo vas haciendo y al final, hasta que tú termines todo, va a aparecer todo en la pantalla. Entonces, háganle a ver, Karen. Nosotros te vemos o te escuchamos. Gracias. 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 Ahí va, bien, Karen. La fórmula te quedó bien. Sí, pues. Ok. ¿No te sale texto? Creo que sí. Busca texto. ¿Encontraste el texto, Karen? Sí, ya estoy escribiendo. Ah, bueno, ok. Igual ahí hasta que no termines de escribir todo, no puedes, no puedes, ¿qué? No te sale todo. No te sale todo. ¿Quién empezó a usar? Felipe, apaga tu micrófono, por favor. Creo que es el único que lo tiene prendido. ¿Cómo vas, Karen? Felipe, creo que ya. Bueno, dale enter y muéstramelo. A ver, yupac, óxido, hipocloroso, está bien, en las dos, óxido, cloro, no, me imagino que se te fue el 9. Aquí te corrijo, que va 1, porque es el número de oxidación del cloro y sistemática monóxido y cloro. Muy bien, Karen, todo está muy bien. Solo te arreglé la... Profe, en la stock, ¿es con el número de oxidación del cloro o del oxígeno? Del cloro. Todo lo que nosotros hablamos de óxidos, el nombre, mire, o sea, el óxido se queda como tal, que el oxígeno trabaja con menos 2. Pero el que cambia es el nombre del elemento, que es con el que nosotros jugamos de acuerdo al número de oxidación con el que nosotros vamos a trabajar, señora... En la de sistemática, cuando hay uno, ¿hay necesidad de poner monóxido? Sí. Si usted no me pone el monóxido, es como si no la tuvieran en cuenta. Uno equivale a... Ah, ok. O sea, así ya uno tiene que poner mono. Exactamente, siempre. Y si no, quedaría óxido de dicloro, y eso no me marca la sistemática. La sistemática, acuerda que uno es mono, dos es dio, vi, tres es tri, cuatro es tetra, cinco, quenta, seis, hexa, siete, hepta, ocho, octa, nueve, nona y diez, deca. ¿Listo? Tienen que tener en cuenta esa nomenclatura. ¿Hasta ahí hay algún problema? ¿Inconveniente? ¿Todo entendido? ¿Todo entendido, chicos? Bueno, como ya entendieron, ahora sí podemos hacer el ejercicio que les voy a regalar, tres décimas. Bien activos. ¿Listo? Muy bien activos. Entonces, les voy a poner acá el elemento. Ahí ya. El elemento es el telurio y sus estados de oxidación, dos, cuatro y seis. Me lo van a trabajar con el del medio. Con el... Con el cuatro. ¿Listo? Cuatro. Con el cuatro. Manos a la obra. Los primeros tres. Y bien organizado. Bien. Con el cuatro. Con el cuatro. ¿Tú? Vamos. 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 ¡Vamos! Gracias. Ya hay uno, Felipe. Felipe se acaba de ganar 0,3, Felipe Pineda. Gracias. Alejandra está mal. Revisa la sistemática, la 3. Laura, no simplificó y le queda mal la sistemática. Si ustedes no simplifican, les queda mal. Profe, no sé si me queda bien. Hasta el momento, va Felipe. Voy por ejemplo porque si yo no borro... Profe, me quedó mal a mí. La sistemática está mal, Alejandra. No, yo soy Laura Gabriela. Laura Gabriela hasta ahora voy a ver, pero tantito. Bueno, bueno. Tiene mal. Creo que me quedó mal. ¿Cuál me quedó mal? Y yo, profe. Revisen, mejor dicho, no les voy a decir cuál es tu mal. Revisen. Profe, mira el mío. Y yo... ¿Qué estás hasta ahí? ¿Ya no envían más? No. Nadie más envíe. Está mal, Sara. Revise. Yo no tengo tu número. 3, 11, 504, 81, 14. Y luego... Ay, qué bien. ¿Dónde me mandó lo que hemos hecho siempre? A ver, Mariela. Sí, pero es que no sé, ya no está. No me envíen más. Profe. Profe, yo ya te lo había enviado. María Alejandra, sigue mal. Profe, pero... Revise, sigue mal. La eliminé. No vaya. Es que viera como mi teléfono ya está lleno. Entonces, por eso borro. Voy a Karen, a ver. Karen. ¿Está mal? ¿Profesor, te lo podemos... ¿Está mal? No, ya no mando. No me envíen más. Karen, está mal. Revisa. ¿Está mal? 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 ¿Está mal?